Era muy patriarcal, eso que era muy patriarcal Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica Que se narra me atroves, que te es igual, no te arrabes y te pongas tan radical Que se es exagerar, y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? En el jardín en mis pedazos, y este mundo no me deja volvernos a juntarme Levanté para no volver a ser la otra, el defecto del modelo de normal mediocridad Levanté para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar Camina por la calle, con la cabeza agachada, que si miras a los ojos, te gritan Más paradas, si no se te oscura enseñar, tu cuerpo desnudo delante de mortal Porque es el delito constitucional y vive en cárcel No, no te lo presentes, no seas amestada, no seas de mentira, no seas puta, no seas barra Debemos ser pacientes y absurdas, hay que saber callar Y tragar, y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar ¿Dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos, y este mundo no me deja volvernos a juntarme Levanté para no volver a ser la otra, el defecto del modelo de normal mediocridad Levanté para no volver a ser la otra, el que usaba sus propias cadenas para dominar El que usaba sus propias cadenas para dominar Para dominar